Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog, en el vlog del mes de... ¿Qué mes estamos? ¿Octubre y Noviembre? Sí, eso es, octubre y noviembre Ya sabéis que no pude traer en octubre este mes, ya lo dije por las redes sociales Pues bueno, os he juntado dos meses y os traigo un poquito mis unboxings, mis juegos pasados Películas, series vistas y tal, ¿no? Como siempre, os traigo cada mes o cada dos meses o bueno, cuando puedo, ¿no? Pero recopilando un poquito todo el mes, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar con los unboxings que tengo por aquí Entonces, perdonadme el tercer unboxing que no he conseguido rotar En Sony Vegas es un lío rotar una imagen Ya estoy trasladándome, bueno, trasladando mi workflow de renderizado a Premiere Con lo que la siguiente, tranquilos, no ocurría esto Porque es que en Sony Vegas, siempre que he intentado rotar una imagen así Me he vuelto loco, pero loco, ¿eh? Al final lo he conseguido, pero esta no he conseguido, he estado un rato ahí y no he conseguido Así que bueno, ya me perdonáis por ver una de las imágenes que se ve rotada, ¿vale? Pero bueno, empezamos pues así El Yars y el Lego DC Villanos Ya sabéis que lo del Lego, con mi pareja siempre lo juego ahí en cooperativo Y es súper divertido, nos pasamos ahí un buen rato ahí sacando el platino y completando la historia Y ya veis un poquito ahí como lo que es el juego La verdad que lo que llevamos jugado es bastante, bastante divertido el juego Y recomendable si os gustan los Legos Es un poquito lo mismo siempre, pero con los villanos También están los superiores por ahí de DC Y bueno, bastante, bastante divertido Como veis ahí, bueno, ahí tenéis el disco Bueno, hay una... un... un... esto, un folleto de estos Y ahora el Yars 5, que me pareció, ya sabéis, bueno, ahora os contaré que me he pasado el juego Y me ha parecido un pedazo exclusivo, un pedazo de juego increíble Increíble, de verdad La verdad que muy recomendable para todos Si... la campaña es más larga que la del 4 La del 4 me quedé un poco así, como era un poco corta Pero esta, la verdad que muy, muy, muy bien Y totalmente recomendable para todos, de verdad, es una gozada de juego Impresionante Ahí tenéis, bueno, el bonus de Terminator y tal Los códigos están canjeados, con lo que, bueno, no... Por si... luego siempre preguntáis si por si acaso os lo digo, ¿no? Que ya están canjeados los códigos, así que... sin más Aquí me compré unos ventiladores para el ordenador Porque me empezó a sonar el ordenador, vamos, a... a fuego, ¿vale? Entonces me he comprado estos... estos ventiladores que van como... por magnetismo, ¿vale? En vez de que el ventilador va unido por un... por una rosca normal Va magnéticamente, ¿vale? Como flotando, ¿vale? Creo Y hace menos ruido Ventila mucho más y hace menos ruido Y la verdad que se nota bastante Cuando se pone a tope, sí que ventila muy bien Pero hace un ruido como de avión, ¿sabes? Pero ventila mucho mejor que la anterior Entonces, en... vamos, es mucho mejor que la anterior Y la verdad que no son tan, tan costosos Ahí me he comprado otros dos ventiladores, ¿vale? Porque voy a cambiar los dos Todavía no cambio, pero los dos que me quedan Voy a cambiarlos también porque he visto que son mucho más eficientes Y me han gustado mucho más Y como veis ahí tengo un disco duro también que me he comprado Y tenemos también un... El Hollow Knight Que me ha parecido un... Absurdamente un juegazo, ¿no? Entonces ahí veis un poco los dos ventiladores Son los que, bueno, están en calidad-precio Bastante, bastante asequibles ahí en Amazon Y la verdad que están muy, muy bien, ¿no? Ya vemos, veis ahí como los dos ventiladores Son bastante bonitos Y ahí vemos el disco duro Que, bueno, son para... Bueno, para datos, ¿no? Para trabajos y cosas de estas Los vídeos estos del curso y tal Pues necesitaba, pues, otro disco duro Pues, venga, para adentro otro disco duro, ¿no? Entonces ahí veis un poquito el típico disco duro Pues de 4 teras Normalillo y corriente, ¿no? Como siempre, ahí veis Bastante, bastante bonito Entonces, bueno, ahí veis el cable 3.0 El USB Y aquí veis el Hollow Knight Con sus DLCs La verdad que bestial el Hollow Knight El juego es increíble De verdad, ¿eh? Uno de los mejores juegos Que he jugado así Un Metro Ibania genial Y de verdad Antes no me llamaba tanto Porque la estética me parecía como No sé, un poco repetitiva O un poco monocromática O monocromática O no sé lo que me parecía el juego Pero, joder, jugado La verdad que es una delicia Es increíble el juego Y la verdad que, mira, ahí con su libereta Y con todo O sea, es genial Genial, de verdad Ahí Os recomiendo mucho esta compra Porque Os va a dar muchas, muchas horas Y ahí veis el mapa entero No quise verlo O sea, le he echado Grabe ahí un vistacito Pero no quise verlo Porque no quería hacerme spoiler Y bueno, ya veis ahí El jueguillo, ¿no? Y ahora ya pasamos a modo normal de esto Ahí está Vale, ahora me he comprado Como una fuente de alimentación ¿Vale? O otros dos Ventiladores Y ahí veis un poco La luz que me he comprado Para que me alumbre aquí un poquito más Y para que haya un poquito más calidad Esto es como lo del gato, ¿vale? Pero Y bueno, me he comprado una pinza ahí Me he comprado Esos son tres piezas distintas, ¿vale? Tres piezas más el cargador Cuatro piezas distintas Que por suerte Todas encajan con todas Así que Me ha salido bien Y es como lo del gato Pero en vez de gastarse 200 euros Pues me ha gastado 30 Y hace más o menos la misma función, ¿no? Y aquí vemos The Division 2 Que es un juego que El 1 ya sabéis que me gustó Lo encontré por, no sé 14 euros o 13 O no sé cuánto encontré Y quería jugarlo un poquito Me he pasado unas pases del juego Pero Pero no lo he terminado del todo Así que, bueno Luego ya hablaré más del más adelante Y ahí tenemos la edición especial de Death Trending Que ya sabéis que es un juego que ya me pasé Ya comenté por las redes sociales Lo que me pareció Me pareció muy bueno Encima subí un vídeo a YouTube Diciendo un poco mi opinión Algunas cosas que cambiaría el juego Pero en general Un juego bastante único Y bastante Especial, ¿no? Hecho con bastante mimo Pero bueno Para gente muy O sea Muy de nicho, ¿no? El juego no es para todos Todos los públicos Y Entiendo perfectamente Que haya gente que le Que le aburra Porque evidentemente Pues No tiene No tiene tanta acción Y va un poco A lo que es el grano ¿No? Entonces Lo mismo El código ya está Ya está canjeado Así que No Lo mismo No intentéis Porque Siempre me dicen lo mismo Ahí vemos unos pins Que me regalaron De De Death Stranding Y vemos ahí una bolsita ¿Vale? De Que Que regalaron con esto De Star Wars Y el Star Wars Jedi Fallen Order ¿Vale? Que es Para mí Juego del año Ya subiré un vídeo Hablando O no sé si habré subido O subiré un vídeo Hablando de él Y sus puntos positivos Y sus puntos negativos Pero para mí Como fan de Star Wars Vamos Para mí juego del año Porque Llevaba mucho tiempo Esperando Este juego Y la verdad Que me ha encantado Ya veis ahí Un poquito La carátula ¿Vale? Me ha encantado Me ha encantado Y la verdad Que os recomiendo A todos vosotros La compra de esto Si sois Si sois fans De De un Metroidvania O si no De Star Wars Y ahí vemos un poco Las compras de Black Friday ¿Vale? Que Que han salido Joder están baratitos Y tenemos aquí primero El Diablo 3 Que es un juego Que siempre he querido jugar Yo de pequeño he jugado mucho Empecé a Diablo 2 Luego ya No volví a jugar Hace mucho que no he jugado a Diablo Pero el otro día Me instalé esto Simplemente para probar A ver si está bien el disco y tal Y me entró una nostalgia Así del tipo de juego Y me entró unas ganas de jugar Así que En cuanto empiece Tengo unas ganas De echarle el guante a este juego Bastante importantes Y ahí veis el disco No viene ni un papelico Ni nada Pero bueno Viene con todos los DLCs y todo Después Otro exclusivo de Xbox Super super famoso Y que vamos Seguro que sea brutal Porque hace poco me pasé el 3 Y ahora me viene El 4 Vamos Ya lo siento No he cortado lo del dedo Entonces ahí veis Tiene que ser un juegazo Este arcade Ya sabéis Super ágil Super Tiene una pinta tremenda El juego Y pues eso Espero que Que esté a la altura del 3 Seguro Todo el mundo dice Que está incluso mejor que el 3 Así que Bueno eso Le tengo bastantes ganas A lo que es el juego Lo que más me fastidió En el 3 Fue que Para desbloquear un poco La historia principal Tenías que hacer Muchas carreras secundarias Y bueno Al final Me rayó un poquito eso Pero espero que esté solucionado eso Y a ver si Si está un poco Va un poco más directo A lo que es la campaña principal Y ahí vemos el Ghost Recon Breakpoint Que Ya sabéis que no me compré de salida Porque tiene eso de conexión permanente Que pone ahí abajo Conexión permanente De hecho Me jodió pagar Creo que fueron 25 euros o 26 Porque no me gusta comprar juegos Conexión permanente Pero bueno Ubisoft siempre me tiene El tipo de juego de Ubisoft Me gusta bastante El Gorse con el Wildland Me lo compré sin más Para jugar un poquito Y me encantó Y bueno Tenía muchas ganas de este juego Y ya que estaba rebajado Pues bueno Aproveché a cogerlo a 26 euritos Me parece que era Y ahora vamos con el Rage Que me lo pillé ya ayer Y bueno Con la caja metálica ahí Por 20 Bueno 19 euritos O no sé cuánto era Y con los puntos que tenía En la tarjeta Pues bueno A 14 euros me salió Y Y eso Un juego que tenía muchas ganas De probar Pero estaba esperando Que bajase un poco de precio Porque tenía otros juegos Que jugar y tal Y tampoco quería Ahí Vamos Meterme con 50 juegos a la vez Que por cierto Una cosilla Si alguno quiere El Rage 2 Vale Comprar el Rage 2 Le vendo yo otra edición Porque me compré Dos juegos Os explico un poco Porque Pusieron en rebaja En un lugar A ¿Cuánto era? A 20 20 y algo euros Vale Hace unos días En el Black Friday Y me lo compré Y después pusieron aquí En esta En game Pusieron en rebaja Con el Steelbook Pues eso Al mismo precio A 19 y algo 20 o algo así Entonces como tenía el Steelbook Me compré esta edición Y si queréis Bueno Alguno Pues o le vendo O si no Lo devuelvo a la tienda Lo que pasa que bueno Al devolver a la tienda Como tengo que devolver Creo que me lo compré En Shop2 Que es una tienda inglesa Que funciona perfectamente He comprado bastantes veces Por ahí Lo que pasa que Para enviar Tengo que pagar los portes Y entonces Si alguno quiere Le pago los portes Y le vendo a él Así que sin más Antes de que llegue Si queréis alguno Me decís por los comentarios Y os lo mando ahí Rebajadito Vale Pues eso Poquito más En cuanto a unboxing Si vamos a comentar un poquito Lo que son los juegos Que me he pasado Estos dos meses Que bueno Han sido unos cuantos Eh mira Lo tonto Lo tonto Han sido unos cuantos Que pensaba que no había jugado tantos Pero mira Vamos a empezar Empezamos con Andem Andem que bueno Me lo terminé El día El día 6 Si pues eso La primera semanita Habría jugado a Andem Y me lo pasé Eh gracias a Dios La parte final del Andem Teníais que hacer como Bueno Recolectar mil historias Y hacer unos desafíos Para llegar a la parte final Y actualizarlo en el juego Para bajar esos requisitos De desafío Porque era un auténtico Coñazo Era Era Vamos Es que es para pegar A quien pensó en hacer eso Era para pegarle Porque tú llegas a la parte final Y te decía No Ahora haz No sé cuántas cosas Para pasar O sea Para poder pasar a la parte final Y los requisitos Que había antes de la actualización Eran una maldita locura O sea Era Yo no sé Quien Quien leches había pensado En poner esos requisitos Para alargar de forma artificial el juego Gracias a ellos pues Eh Eh Cambiaron esos requisitos A muchos menores Y era mucho más asequible Pero también había requisitos multijugador Y cuando la gente No juega multijugador Como yo Pues hay tonterías Como por ejemplo Reanima a no sé cuántos compañeros Pues claro Tú le dices a un amigo tuyo Oye Te mueres tres veces O cinco o diez Y yo te reanimo Y ya está Y conseguimos pasar Muy bien Cuando no tienes compañeros Eh No hay manera de hacerlo Vale Y de hecho Las veces que Que lo hice Reanimé Fueron por pura chiripa de gente Que Que había muerto Porque había dejado El mando ahí Bueno el mando Supongo que el mando Porque el personaje estaba quieto y tal Y aproveché para reanimarlo ahí Pero me pasé una cantidad de horas Simplemente intentando reanimar a alguien O sea Vamos O sea Bah En Andem hay muchas cosas que no funcionan ahí en el juego Y eso que la jugabilidad es impresionante Pero hay muchas cosas que no funcionan Luego me pasé en Unravel 2 Un juego súper súper divertido Y súper distinto al primero Yo pensaba que era Bastante parecido al primero Pero nada Nada que ver O sea de verdad Nada que ver Ah por cierto Ja Espera 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 Aquí Aquí yo tengo un fallo Ostras Yo tengo un fallo aquí eh Ah Claro Es que esto es de septiembre Esto ya lo comenté En el mes de septiembre ¿No? Sniper Control Ostras Un momentito Vamos a volver enseguida Porque me estoy liando de aquí de fechas ¿Vale? Volvemos enseguida Vale Aquí estamos de vuelta Pues sí Esto es septiembre Ya lo había comentado ¿Vale? Lo de Andem y lo de Unravel 2 Es que cuando estaba Unravel 2 Decía esto Y yo lo he comentado ¿No? Sí Pues eso En octubre Empezamos con Gears 5 Que os he dicho antes Que me ha parecido una pasada En multijugador no lo he jugado Pero la campaña es más larga Es mejor Me ha parecido una campaña impresionante Con un ritmo frenético Y la verdad que totalmente recomendable Si sois usuarios de Xbox One ¿Vale? Así que De verdad Darle Comprarlo O apoyarlo de alguna forma Porque es un juego maravilloso Este Gears 5 Luego me pasé Hollow Knight Que es el que os he dicho Que os he enseñado Que he comprado Y la verdad que Un metroidvania Como la copa de un pino Impresionante Muy recomendable Para todos Y la verdad que Un sorpresón De este año Que tengo ¿No? Luego me pasé El Star Wars Jedi Knight 2 Empecé a jugar un poquito Al poder de la fuerza 1 Y al poder de la fuerza 2 Pero no los terminé El todo Por eso no está en esta lista Y sí que me terminé El Star Wars Jedi Knight 2 Que 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 lo tenía ahí Es que joder Me acuerdo que Estaba queriendo comprar El de Play 4 y tal Y no me di cuenta Que tenía en Steam ahí El juego Y bueno Me lo instalé ahí en Steam Y le eché unas partidas Y la verdad que Un juegazo Un juegazo de la época Que ahora mismo Ha envejecido bastante Bastante bien Y en su día Era un juegazo ¿No? Entonces Buenísimo juego Luego aquí tengo The Division Que The Division sí que No lo he pasado por completo Lo he apuntado aquí Como que Bueno Que lo he medio terminado Porque estaba ya Un poquito adelantado Pero este es De los únicos juegos Que he apuntado aquí Que no he terminado del todo De hecho ya lo terminaré Un poquito más adelante Cuando tenga un poco más tiempo Pero Eso Me ha parecido un poquito continuista No me ha sorprendido tanto Como el primero Porque el primero Ya sabéis que Cuando lo terminé Me sorprendió un montonazo Porque no me esperaba nada del juego Y me sorprendió mucho Y ahora este Pensaba A ver si me sorprende otra vez O me engancha otra vez Y la verdad que No me No me No lo ha hecho ¿No? Así que Una pena Por esa parte Con este juego Y luego Bueno Ah sí El Star Wars El problema de la fuerza Sí que me pasé Los DLCs ¿Vale? La campaña me quedé Un poquito de la mitad De los dos O sea No pasé por completo Porque no tenía Si mal Estaba jugando un poquito Por jugar un poquito La campaña Pero los DLCs Sí que me pasé Del 1 Así que los tengo Aquí apuntados Y Luego tenemos El Death Stranding Que os he comentado antes Un juego bastante 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 bueno Que me ha gustado Bastante Ya sabéis Y Que recomiendo A todos los que Seáis un poquito De eso Disfrutar un poco Del entorno Y disfrutar De ir lento En los videojuegos No de ir corriendo De ir rápido Y cosas de esas ¿No? Que si no No os va a gustar En absoluto Pero ya tengo Una reseña hecha Y Ahora tengo El Star Wars Jedi De Fallen Order Que os he dicho Antes Bueno antes Bueno es que no sé Si he subido antes O después Pero os he comentado Que el juego me ha gustado Muchísimo De hecho es mi Mi juego al año A pesar del mal rendimiento Que tiene el juego Y los bugs Que tiene Pero es que El juego es super bueno Y la temática Star Wars Por fin estaba esperando Tanto un juego De Star Wars De este calibre ¿No? Así que La verdad que Increíble Y Aquí lo dejamos Yo Claro Ya decía yo Que había jugado Muchos juegos Yo digo He jugado muchos juegos Para estos dos meses Que he estado un poco más Que no tenía tanto tiempo ¿No? Y claro He cogido los dos meses De septiembre también Y tal Y por eso Tenía tantos ¿No? Luego en tema Películas También ando un poco justito Porque Es que He estado bastante cansado Trabajo No tenía muchas ganas de ver Algunas las he visto en inglés Otras en castellano Por ejemplo Primero Vi en octubre Leal La Ah La tercera De divergente Insurgente y leal Que las vi justo dos en septiembre Y la última En octubre Me encanta la trilogía Es un tipo de películas Que me distraen muchísimo Sin ser La leche Me distraen muchísimo Y me gusta bastante Así que Muy guay Luego vi La de Joker En el cine La de Joker Que me pareció espectacular Una de las mejores películas Además que Que creo que Cambia tendencia Un poco En el mundo De los superhéroes Que ya estaba tan rayado Con la tendencia Actual Un poquito De películas graciosas Políticamente correctas No sé qué Que por fin DC Se ha dado cuenta De que no tiene que copiar a Marvel ¿Sabes? Que puede hacer películas Propias suyas Con su propio tono ¿No? Y a ver si llega Ese Snyder Cut De la Liga de Justicia Que es que Me jode Que haya una película Que no sé si sea mejor Peor Pero por lo menos Que el director Se exprese como quiera ¿No? Y que no se censuren Las ideas Porque La competencia O la moda Dictamine ciertas cosas ¿No? A mí eso me jode bastante Y bueno Espero que dentro de poco Veamos el corte De Zack Snyder Sea peor O sea mejor Pero por lo menos Veamos su corte original De la película ¿No? Luego El camino El de Breaking Bad La verdad que Tengo que decir Que soy gran fan De Breaking Bad De hecho Para mí es la mejor O una de las mejores series De la historia Que he visto Y tengo que decir Que el camino Me ha parecido bastante Mala película O sea mala Mala en el sentido De que parece más Una película Secuela O sea secuela En el sentido De una película Un capítulo secuela O sea acaba Breaking Bad Y hay como una Un epílogo ¿Vale? Un epílogo Que te explica esto Para mí es un epílogo No es una película Sino un epílogo De un capítulo Posterior Al final De 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 esto De Breaking Bad Al decir película Pensaba que Sería algo más Más independiente Sí Basado en En lo que es Breaking Bad Pero un poco más independiente Y la verdad que Estando bien Me distrajo Pero no Para mí era un capítulo De Breaking Bad Normal y corriente Sin Sin nada más O sea Cualquier capítulo De esos de Breaking Bad Que son buenísimos Pero me refiero que Era un capítulo Y una película Yo creo que exige Un poquito más Que 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 se traten Cosas un poquito diferentes Y no sea solo un epílogo De De lo que es la serie Luego me vi en inglés La de Robocop 1, 2 y 3 Que me entró La nostalgia Que quería ver a Robocop Y la verdad que Uy Películas La verdad que Estuve como un crío Viéndolas Súper a gusto De hecho Quiero verlas Otras Las tres Me encantaron Y luego Si que había otros Otros Bueno Había Robocop 4, 5 y 6 Que yo me acuerdo Que en el videoclub Las alquilaba Pero La 4, 5 y 6 Eran Recompilatorios De capítulos De capítulos Concretos De la serie De Robocop Y Y Bueno Me ha costado Horrores Encontrarlas Porque ya no existen Esos capítulos Y he tenido que Buscar por internet Por ahí Y Joder Unos recuerdos De verdad Unos recuerdos De Cuantas veces Habré visto Esas películas La 1, 2 y 3 Y la 4, 5 y 6 Cuantas veces Las habré visto O sea Increíble Increíble Entonces Super bien O sea Super bien Evidentemente La mítica es la 1 Pero La 2 y la 3 Bueno Aunque la 3 ya sabéis Que el actor no es el mismo Y bueno En la 3 cambiaron bastantes cosas En el 2 cambiaron mucho Lo que es el traje Pero bueno Para mi van como disminuyendo En calidad 1, 2, 3 Pero Pero Nostalgia pura Las 3 Luego vemos el sexto sentido Joder Que había pasado tanto tiempo Desde que la había visto Que no me acordaba De 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 esto De como era Ya sabía un poco Como era la trama Pero joder Es que llevaba tanto tiempo Sin verla Y la he visto Joder Un película O sea Muy buena película Muy 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 buena película Y luego entrando en noviembre Empezamos por Terminator 6 Dark Fate Que Que bueno Me pareció Lo que ya dije En la reseña Tampoco voy a alargarme Mucho más Luego Terminator 4 Salvation Que me pareció Yo tenía una imagen Que era una película de mierda O sea Dicho claro y pronto Y realmente Os tengo que decir Que me ha parecido Maravillosa Película Una maravillosa película De verdad A veces Los prejuicios Vale Los prejuicios Y como te come el coco La gente Afecta a tu juicio Y sin darte cuenta Incluso Pensando que eres independiente No Piensas Piensas De forma independiente No Pero parece ser que yo Cuando lo vi Seguí un poco La corriente de la moda Que era echar pestes De la película Pero realmente Es una película Bastante buena Bastante buena Y muy fiel De hecho A veces Te das cuenta De lo que tenías Cuando pierdes las cosas No Y cuando he visto Terminator Tanto Dark Fate Como el Genesis Que fue el 5 Me doy cuenta Del valor que tienen La 3 y la 4 Evidentemente La 1 y la 2 Esas son las míticas Pero me refiero que Ahora la 3 y la 4 Han cogido mucho más valor Para mí De lo que incluso Tenían antes Entonces Evidentemente Para mí La línea temporal De Terminator Para mí Evidentemente Mi canon Va a ser la 1, 2, 3, 4 Y ahí se queda Las demás Son como extras Que no son canónicas Y punto Porque Además No me acordaba Muchos detalles De Salvation Que Salvation Se basa en el momento En el que crean Al T-800 En ese momento Instante Que pasan Del T-600 Al T-800 Es que Es mágico Y cuando El Terminator Que le sale Es el primer modelo De T-800 Que está creando Skynet El momento es maravilloso Y después Christian Bale Que hace una actuación Maravillosa Y el futuro Está perfectamente Reflejado Lo que pasa Que yo en aquella época Además de De todas las opiniones Que había alrededor De esta película También buscaba Mi película Típica de Terminator ¿No? La de Terminator Persigue a John Connor Y tal Me gustaba ese tipo De películas Entonces cuando vi Una cosa del futuro Y tal Yo rechacé Automáticamente Esa película No le di casi oportunidad A esa película Y la verdad Que cuando la he visto Chapó Chapó No Hay veces Que injustamente Valoramos cosas Según No sé Prejuicios O opiniones De los demás O lo que sea Y la verdad Que no se merecía Ese prejuicio Mío Por lo menos Y por último He visto Justice League Liga de la Justicia Quería volver a ver Ya que está ahora El Snyder Cut Tan Tan candente Pues quería Volver a verla Y tengo que decir Una cosa Y esperar Que justifique Vale No es tan mala Como yo pensaba A ver Tiene una cosa mala Que es lo mismo Que tiene malo Terminator 3 Y es que A una película De un tono serio Que si puedes meter A una gracia En concreto Que vaya con el tono De la película Pero Pero es que No puedes estar Riendote de los personajes O sea Es que Dejas en ridículo A Batman Dejas en ridículo A Superman Bueno Y si Dejas un poco Con el CGI Ese malo que tiene Dejas en ridículo A Superman Dejas en ridículo A Aquaman Dejas en Dejas en Deja en ridículo A todos los personajes El único que le pega Que haga esas gracias Que hace Es Flash Flash que es el niño Un poco así como Estoy con Batman Estoy con no se que Ahora soy un poquito Tontico En el sentido No de tonto Sino de Que digo Un poco Tonterías Los únicos Chistes o comedia Que me pega Es un poco con Flash Pero lo demás Es que me corta El rollo de la película Pero bueno Viendo un poco La película original Lo que iba a ser Y como Como han destrozado La película Para convertir En otra película Si quitamos Las gracietas Y algunas tomas Como por ejemplo Batman en el suelo Así medio muerto Que son ridículas La película Por lo menos Se entiende Un poco Se entiende Por encima Y para lo difícil Que sería O sea Imaginaos coger Una película De alguien Terminada Y te dicen Vale Tres horas y media Película Ahora Vas a cortar Esas películas Vas a quitar Los cachos Que no me nos gustan Vas a hacer Reshots De un montón De escenas Y vas a convertirlo En una película Dos horas Es que Fijaos Lo que podía Haber salido Ahí de mal Y la verdad Que sin ser Ni un alarde De nada Y teniendo Muchos fallos Por lo menos Tiene Tiene cierta lógica Vale Se entiende un poco Y no es tan mala Como yo No la recordaba Y bueno Ya digo No es una película De 7, 8, 9 Es una película De 5, 6 Pero por lo menos No sé Yo cuando la vi Tenía una película Un 2, 3, 4 Vale No sé Malísima Y por lo menos Me ha subido Un poquito la imagen Un pelín Y ya digo Esas gracietas No pegan ni con cola Y de hecho Terminator 3 Si quitas esas partes Medio graciosas Que no pintan Ni con cola Hubiera sido Una película Bastante A ver No a la altura De la 2 Ni la 1 Pero vamos Ni de cerca Pero hubiera sido Una película A tener muy en cuenta Terminator 3 Muy a tener en cuenta Tenía muchas partes buenas Luego el John Connor ese No me pegaba Como John Connor Bueno Hay muchas cosas Pero me refiero que Podía haber Colado como un Terminator 3 Bastante bueno Y el Salvation Digo yo O sea Creo que es la cuarta parte Que se merece Terminator Incluso debería haber Una quinta parte Un poco reflejando Esa consecuencia Del Salvation Y es que Me falta una Una quinta parte Continuación de Salvation Me falta Entonces ya digo Creo que Mis prejuicios Y el escuchar Tanto hater De ciertas películas En ciertos momentos Me ha afectado A mi juicio De ver algunas películas Que con el tiempo He valorado un poquito mejor Ya digo La de Justice League Valorado mejor Pero vamos O sea Muy justito Pero me refiero Que no es tan 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 Mala Como tenía en mente O sea De esa que No voy a volver a ver En mi vida Bueno Si me pones ahora Para verla Pues bueno La veo Y sin más Un poco palomitera Pero bueno La veo Pero antes Dije Es que es tan mala Que no la voy a volver a ver No sé qué Tenía una imagen fatal De la película Y bueno Espero que Es que claro En el Snyder Cut Saldría Dark Save Había mucha más acción El tono cómico Se elimina Es que Todos los fallos Y toda Toda la apicidad Que tenía la película De Snyder Cut O supuestamente tiene La han recortado En esta película Y la han dejado En una película De eso De un 5 Raspao O lo que sea Entonces Joder Tengo unas ganas De ver el Snyder Cut Impresionantes Luego en cuanto a series La verdad Que no ha sido muy Porque Tanto octubre Como noviembre Me he visto dos veces Las temporadas completas De Akinio Kim Viva Una serie española Por si no sabéis Esto Me encanta Akinio Kim Viva Lo que pasa Que ya he llevado unos meses Sin verlo Y bueno Estos dos meses Como no he querido Ver series complejas Ni mucho menos Me he puesto a ver Akinio Kim Viva A casco porro Vamos Por todos sitios Entonces pues bueno Eso Sin más Que he visto Akinio Kim Viva Dos veces entera La serie Y la verdad Que está Está bastante guay Me encanta Tiene un tono Para mi De las mejores series Que he visto Y tiene un tono Increíble Me gusta muchísimo En tema de cómics No he podido leer nada O sea Es que ya digo En tema de series Simplemente Akinio Kim Viva Como algo Muy pasajero De escuchar de fondo Sin Sin prestar mucha atención Porque estaba ya cansado En películas Ya habéis visto Que He visto Bueno Las de noviembre Que he visto Están en inglés Y las de octubre Las últimas En inglés Quitando El Joker Que he visto en cines Y bueno El camino ileal Que las vi Mientras cenaba Pero vamos O sea Ya habéis visto Que poca leche He podido ver Estos dos meses Y poco más Yo creo que Vamos a dejarlo aquí Ya habéis visto Que estos dos meses Han sido un poquito Flojitos En cuanto al contenido De esto Que he jugado Y tal Aunque bueno En juegos ya me he pasado Unos cuantos Pero bueno Podría haber sido Un poco más Pero bueno Cuando no hay tiempo No hay tiempo Así que Poquito más Ya os digo Espero que os guste Este vlog Si os gusta Un like favorito Os agradecería Como siempre Y nada Nos vemos en un siguiente vídeo Muchas gracias Por estar aquí Y espero que el siguiente mes Además final de año Ya Tendré que hacer Unos vídeos de valoración Del año Y tal Y que espero El siguiente año Que vienen las nuevas consolas Y tal Joder Es que Las nuevas consolas Esperaremos Ansiosos A esas Play 5 Y Xbox Scarlet Vale Pues nada Un saludito a todos Y nos vemos en la siguiente Adiós